Ok amigos, sean bienvenidos a un video donde vamos a dar un top 10 de los mejores personajes para derrotar a la capitana de Marvel de la semana 2 de Summoner Chowdun y esta vez estamos acompañados de Timadon para que nos acompañe en los comentarios Salud a Ben Hola Bueno, ya hemos hablado sobre los personajes y pues el mejor personaje para derrotar Bueno, vamos desde el puesto número 10 hasta el número 1 o del 1 al 10 Yo creo que de abajo hacia arriba Ok, vamos a empezar con una sorpresa que es Pantera Negra Clásica ¿Por qué Pantera Negra Clásica crees que es buena opción, Timadon? Bueno, Pantera Negra Clásica tiene la probabilidad en cada objetivo de meter una hemorragia, es 80% de probabilidad y adicionalmente si la tienes duplicada puedes meter una segunda hemorragia que ya estaría con el bonus de 200% de daño de nuevo y si mantienes un gameplay agresivo pues vas a tener hemorragia activa toda la pelea Oye, nos olvidamos de Andor Chumana, Andor Chumana va a estar generando caras a cada rato Bueno, también le va a generar a ella y la cura Porque creo que hay uno que dice que cuando está con el bonus, que cuando está con... déjame leerlo en aquel momento Cierto, cierto, es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Sí, obtienes 100% de buena generación Cierto Entonces no es buena opción, ¿no? porque se va a generar a cada rato Sí, no es buena opción Ok, bueno ya tengo los 5 personajes del 10 al 5 Y a ver, puesto número 10 sería la Pantera Negra Vamos a hacer una pelea con cada uno, para que este video no quede tan seco Y a ver, ¿por qué es buena opción? Porque la Capitana Marvel nos dice que es vulnerable a hemorragias Tiene el mismo nodo que la Medusa del Acto 6, Capítulo 3 Y aparte tiene un nodo que te dice que si es que tú le dejas hemorragia Ella no te va a dejar incineración A ver, vamos a probar qué tal Es una Pantera Rango 1 Y a ver qué tal Aunque te acuerdas que había un camino en el Acto 6.3 o 6.4 Que te decía de que tú le hacías daño directo por cada hemorragia que le dejabas ¿Te acuerdas? Eh, la verdad que no me acuerdo de ese camino No, ¿te acuerdas que era un camino con play y con potenciador de poder? Dile con potenciador De 6.3 Y había un Darkhawk Ah, la, uy, esta buena opción Ah, ya casi la mato ya Tenías razón La Pantera ¿Sí? Sí, sí Buena opción, muy buena opción La consigo abajo porque No lo habíamos probado nada más No, pero sí está excelente El de Bajet en 35 golpes Es casi 100.000 de vida Y bueno, ese sería el puesto número 10 Puesto número 9 sería Quake Bueno, Quake porque no sale ese contacto físico Y aparte de cómo Capitán Amaro lo van a copio Pues es una pelea casual con Quake Pero para Solo que va a ser más lento pues Sí Aunque para el De la clasificatoria Quake no es buena opción Porque es mucho tiempo con Quake Mucho, pero que mucho tiempo Pero ahí pueden ver que Quake es una excelente opción Es solamente Quakear al asilo clásico y listo Puesto número 8 sería Hall rojo ¿Por qué? Porque Nos van a estar dejando incineración a cada rato Y él va a ganar cargas calóricas A cada rato Así que Vamos a ver qué tal nos va a dar esta pelea con Hull rojo A ver cuántas A ver No, sí Es excelente Porque Wow Gana cargas calóricas a cada rato Ya casi tengo las 10 ya Muy, pero que muy rápido Sí, ya está Tengo las 10 cargas En menos de 15 segundos Sí, Hull rojo también es una excelente opción Sí, Hull rojo también es muy, pero que muy buena opción Para la clasificación No sé Pero para eso de acá Sí, normal Bueno Puesto número 7 Cardinals Tú me dijiste que ponga Cardinals, ¿no? A matarse Sí, Cardinals sería Entrar Con el golpe fuerte Y el golpe fuerte es una hemorragia Que dura mucho tiempo La cual Tú puedes refrescar dando golpes normales Cada golpe que vayas pegando Va a dar una hemorragia chica Pero va a meter una hemorragia Y si lo tienes duplicado Te damos acopio Y vas a poder usar muchos poderes juntos Sí Y mantienes la pelea con 7 hemorragias, 8 hemorragias Todo el tiempo Si quieres puedes hacer más golpes fuertes Pero Va a ser una pelea bastante rápida Ahora si no lo tienes duplicado No sería tan rápido así Porque no tendrías el acopio Bestial que gana Como tipo Blaine Sí, a ver La hemorragia sí dura un montón Tienes razón Sí, dura un montón Ahí está Y aparte que gana acopio Por cada hemorragia en el rival, ¿no? Sí, con la duplica Sí, sí A ver Quiero tenerle un poder 2 Para ver cuánto le baja A ver Ah Uy, no le bajó casi nada Bueno Cardinals también es muy buena opción Y ahora sí Seguimos con el puesto número 6 Que sería coloso Y acá estamos llevándolos sin sinergias Pero con sinergias Ya saben De enturrimiento infinito El equipo que les mostré Para derrotar al Silver Surfer También es una bestia Aunque acá No es necesario sinergias Porque tiene muy poca vida La Capitana Marvel Muy poca vida Y coloso en lo necesario Con duplica Para que la robustez Se quede permanentemente Y pues Es una pelea normal Puro golpe fuerte Y así Va a caer Y con sinergias No me imagino Va a ser demasiado rápido Con sinergias Con sinergias Sí va a ser demasiado rápido Ahí está Bueno Listo A ver Un poder 2 Cuánto le baja A ver Bueno Regular Bueno Ahora sí Entramos al puesto número 5 Hasta el puesto número 1 Que el puesto número 1 Estaba muy discutido Pero finalmente Nos decidimos por Fantasma Porque saben Entre Fantasma Arcángel O Nick Fury ¿No? Sí pero Faltaba el puesto 5 y 4 Ah sí Verdad Bueno Vamos Verdad Ya me acaso Acá lo digo Bueno Puesto número 5 Va a ser El buen Blade Después tenemos a Aunque Wempul la tengo en rango baja Pero después Ya les digo que Justamente yo entré al directo de Pepe Cerratito en Twitch Que por cierto sí ganó Y Me mostró un click Donde le bajó Al de la clasificación En 2 minutos y algo O sea Wempul es de las mejores opciones Después tenemos a Nicolas Furious Después Arcángel Y Arcángel Tú ya le hiciste la pelea ¿No? Con Arcángel Sí ya le hice Y en cuánto tiempo Lo bajaste En cuántos golpes Con lo que pasa Es que le di Con el D5 Con el D5 Lo bajé en 36 golpes O un minuto A ver Pero con el D5 Bueno A ver Vamos a darle con Blade Con Blade Tengo mucha curiosidad Ya que Blade Deja de moraje Por cada parada Así que va a ser Una pelea sencilla Supongo Pero en el puesto Número 5 Tenemos a Blade A ver A ver A ver Le hacemos una parada Ahí está Y la hemorragia Ok El problema con Blade Es que debes dejar Debes calcular muy bien La hemorragia Porque si no Te van a dejar Ola de frío Como en este caso Pero en sí Es una pelea muy sencilla Siempre que tratar Puedes usar el poder 1 Siempre Para que tenga La hemorragia Activa Que la del poder 1 Dura mucho más tiempo Y así Lo van a andar Sufriendo con la Sin el acción Blade es una gran opción Porque ya casi lo tengo Uff Sí Sí Blade es una gran opción Y con heridas profundas Va a ser mejor Encima Sí Blade es una excelente opción Ahí se pueden dar cuenta Nada más hay que dejar bien La hemorragia Con el poder número 1 Ya que la hemorragia Dura más Y bueno Posición número 4 Gwenpool Lamentablemente la tengo En rango baja Ah sí Yo me acuerdo que la vendí La de 4.6 La vendí Porque quería hizo Pero a ver Con Gwenpool también Es una pelea sencilla Supongo Ahí está Le dejamos hemorragia El problema con Gwenpool Es que no deja hemorragia En todos los golpes Ahí está Pero de que deja Sí deja Ahí está Bueno Sí Para poderlo hacer Bien bien Con Gwenpool Necesitarías tener Heridas profundas Para que Y también Golpe fuerte Golpe fuerte Porque la hemorragia Con golpe fuerte Es Dura más ¿No? No estoy muy seguro De eso Si Tú le haces golpe fuerte Y todas tus desventajas De agotar O demolición Aumentan su duración Y bueno Nick Fury Es de las mejores opciones Trata de Tenerlo duplicado De hecho Creo que con Nick Fury Van a hacer la clasificación Muchos Porque Tiene muchísimo baño Él Ahí está Listo A ver Nada más La incineración Que jode mucho Pero también El purificar Te ayuda muchísimo Y listo Ahí está La hemorragia De Nick Fury Pues es potente Básicamente Los mejores personajes Para derrotar a Medusa Son los mismos Para derrotar A la Capitana Marvel Y si Nick Fury Va a hacerte Las mejores opciones Porque el daño Que le hago Uff Brutal Listo Llegamos a la posición Número 2 Arcángel ¿Y tú crees Que ocupe la duplica Arcángel? No, para nada Porque como No vas a estar Metiendo neurotoxinas Ah, verdad Verdad No vas a la duplica Verdad A ver El arcángel funciona ahí Porque Él tiene mucha probabilidad De meter hemorragia Cuartes La cual Deja de funcionar Cuando tiene Una neurotoxina Como es inmune A veneno Siempre vas a meter Hemorragia Estos Fuertes De 2 a 3 Hasta 4 veces Cierto, cierto Bueno, ahí se pueden dar cuenta Del arcángel Es una de las mejores opciones De hecho Arcángel Es la mejor opción Para derrotar A la medusa Del acto 6 Capítulo 3 Si Porque es más fácil Nada más Tienes que ser parada No necesitas evadir Si Está muy bueno Bueno Llegamos al puesto Número 1 Fantasma Ya que Fantasma convierte Las incineraciones En furia Nada más Hay que tener cuidado De que la capitana Te deje de emulición Y no recuerdo Cómo dejabas de emulición Creo que Cuando te golpeaba ¿No? Si te golpeaba Está en bloqueo Después de las abuelas Ok A ver Tienes que tener cuidado Listo Bueno Si creo que Goz va a ser De las mejores De hecho Voy a intentar clasificar Aunque sea de Perú Pero mi cuenta es de México Voy a intentar clasificar Con Fantasma Creo que va a ser La mejor opción A mi parecer A ver Si Va a ser La más rápida De Es más complicada Pero es la más rápida Si Seguro El top 1 Va a ser con él Si posiblemente O con Nick Fury También O con Arkhangel Entre ellos tres Se van a pelear El puesto Los puestos Dire El tema Con Arkhangel Es que pierde vida Y con Nick Fury Puede ser que también Llegas a perder Algo En cambio Con Fantasma Voy a hacerlo Sin perder nada Si Lo haces bien Bueno a ver Voy a intentar Darle a la De la Clasificación Con Arkhangel Porque es el único Que tengo subido De cuatro estrellas A ver Vamos con Arkhangel A ver que tal Nos va con la De la clasificación El problema Es que las paradas Me pueden jugar En contra Porque tiene Muchísima vida Vamos a ver Cuanta vida Le bajamos Porque quiero ver A ver que tan fuerte Está esta capitana Tiene un millón Cuatrocientos mil De vida Un montón A ver Vamos a ver que tal A ver Tengo diez minutos Para pelear Listo Hemorragia Listo Vamos Ok Listo Me cuero con la demolición Y bueno Ya me mató Fue una parada Ya eso lo intento después Bueno Esto fue el top Diez de los mejores Personajes Para derrotar A la capitana Marvel Y pues Si es que le gustó Este video Pueden dejar su like Y suscribirse Y nada Nos estaremos viendo En un próximo video Despídete Hasta luego Hasta luego Bye bye Listo Chao